Por medio de un comunicado de prensa se conoció que la legisladora federal María Alemán se encuentra fuera de peligro, ello tras sufrir un accidente con un calentador durante una reunión de trabajo que se realizaba al aire libre. Asimismo, se informa que la legisladora permanecerá internada bajo una condición estable, a pesar de las quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que atendiendo al informe médico permanecerá en el hospital hasta el próximo miércoles. Pese a la situación por la que pasa la legisladora, en el mismo comunicado se refiere que la diputada federal continuará con su agenda vía remota por medio de las plataformas digitales. Asimismo, dada la situación, su registro como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Querétaro se llevó a cabo por medio de dichas vías digitales y de manera posterior envió un mensaje a los queretanos y a los medios de comunicación, a quienes agradeció su atención y preocupación al estar al pendiente de su estado de salud. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ